Bien, estamos de vuelta con más, siete minutos de la mañana, y a esta hora vamos a establecer nuestra siguiente conversación con don René Quevedo, quien es economista y consultor precisamente del mercado laboral, porque hay una encuesta importante que analizar en función de las esperanzas y miedos de la fuerza laboral 2022, pero esta advierte de una gran renuncia laboral en 2023 en demandas de un mejor salario. Vamos a analizar un poco este aspecto, y para ello está con nosotros don René Quevedo, como decía hace un momento. Don René, buenos días, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. A ver, esto lo hemos estado viendo recientemente, hablando incluso con expertos como usted en materia laboral, de que hay una necesidad, no sé si es de nuevas generaciones, o de la situación real económica a nivel mundial, y sobre todo también en el país, de personas que dicen, estoy pensando renunciar, ya sea por el ambiente o clima laboral, o porque los ingresos no son suficientes. Sí, es correcto. Estamos viendo tendencias muy interesantes. No olvidemos que Panamá es una economía donde 70% de los empleos son presenciales. De tal manera que, al adoptar Panamá las medidas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica, tuvimos, pagamos el precio socioeconómico más alto, que incluyó la cuarta peor contracción económica del mundo. Y también, a pesar de que la planilla estatal aumentó, 648 mil trabajadores del sector privado, o sea, tres de cada cuatro, perdieron sus trabajos o fueron suspendidos. De hecho, de los 364 mil perdieron sus trabajos y 284 mil se les suspendió el contrato de esos 284 mil, 43 mil nunca recuperaron sus empleos. Entonces, venimos en un proceso de reconstrucción. Bueno, lamentablemente, la reactivación económica que tenemos es debido al sector externo, exportaciones de cobre, de vinera a Panamá, los ingresos del canal, los puertos, la zona libre de Colón, correcto, sí. Pero el sector interno sigue deprimido, porque básicamente no ha habido una estrategia de reactivación económica ni generación de empleo. La fórmula ha sido vacunación, contrataciones en la planilla estatal y subsidios, todo pagado con préstamos. De tal manera que, obviamente, estamos comenzando, se ha recuperado parte del terreno perdido, pero nos falta mucho. Ahora bien, en ese contexto, en ese contexto, si analizamos el último informe de la Contraloría, que revisa el periodo octubre de 2021 a abril del 2022, vemos cosas bien interesantes. Por ejemplo, se generaron unos 109 mil empleos. Obviamente, la mayoría fueron informales. O sea, el desempleo cae porque aumentaron los informales y aumentó la planilla estatal. Pero si vemos el número de empleos formales generados en el sector privado, fueron 38 mil. Sin embargo, de esos, la mayoría, el 80 por ciento, son temporales y solamente 7 mil 600 son indefinidos. En comparación con más de 60 mil informales, o sea, la proporción entre empleo formal, llamémoslo así, estable, versus informales de 1 a 8. Entonces, también estamos viendo una caída. El número de personas que ganan más de 2 mil dólares cayó en casi un punto. Tenemos 2 mil personas menos que ganan más de 2 mil dólares. Entonces, estamos viendo una tendencia a la depresión en los salarios. O sea, en ese sentido, es previsible que mucha gente a futuro probablemente tome esa decisión para incurrir en emprendimiento. Porque la economía no está generando nuevos empleos. Eso es el problema. Es que a eso iba, precisamente. Porque si estamos hablando de que no está generándose plazas de empleo con salarios mayores o que superen los 2 mil dólares, es cómo alguien podría, de alguna manera, dentro de la dificultad que sea percibir un salario bajo, por lo menos hablando en función de lo que piensa mucha gente, la estabilidad de por lo menos tener eso producto de tu trabajo cada quincena. Pero desafiar, entonces, a través de una renuncia, te expone también a qué. Y usted ha dicho, entonces, sería esa la informalidad a través del emprendimiento. Correcto, sí. De hecho, ya lo veníamos viendo. O sea, como dato curioso, el problema es que nosotros, ¿quiénes son los informales? Los informales son empleados que no tienen contrato laboral. Los independientes, aunque coticen a la caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. Los patronos con menos de 5 trabajadores. Las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. Ese grupo ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo en el país. Como dato curioso, entre el 2018 y 2019, antes de la pandemia, se generaron 52 mil 40 nuevos empleos en la economía, todos informales. Pero lo interesante es que 72% de esos empleos fueron profesionales universitarios con más de 50 años de edad. Y esto es perfectamente verificable. ¿Qué quiere decir esto? Que ya antes de la pandemia, había muchos profesionales que estaban emprendiendo. Esto se ha acelerado. Así que yo visualizo esa renuncia, no para cambiarme de empresa, sino para incurrir en emprendimientos. Muchas personas asalariadas tienen un emprendimiento ya. Ya lo están de alguna manera incubando. Y eso gracias a la pandemia, por ponerle algún tipo de calificativo. De tal manera que yo visualizo que esa renuncia pudiera darse para incurrir en emprendimientos más que para cambiarse de empleo. Así que esa es mi visión, por lo menos en este momento. Porque veníamos en este proceso, la economía no está generando nuevos empleos. Es la única expansión del empleo se está dando en la planilla estatal. Y esto ha sido bastante reseñado por los medios. Entonces la economía no está generando nuevos empleos porque no hay confianza en el clima de inversión privada en el país. De hecho, ayer hubo un informe del gobierno norteamericano donde señala esto. Y ha habido ya señalamientos de las descalificadoras de riesgo con respecto al clima de inversión en el país. Entonces, mientras no mejore la confianza para invertir en el país, no va a haber generación de empleo formal. Y yo creo que eso es un poco la situación que se está viviendo. Y entonces creo que eso se va a mantener. Va a haber una tendencia hacia la disminución de los salarios, particularmente en empleo de relativamente mayor escolaridad. Correcto, sí. Porque estamos viendo una gran cantidad de desempleo en trabajadores de baja escolaridad. Entonces creo que se va a plantear un escenario interesante. Sí visualizo que eso ocurre bajo ese criterio. Más para incurrir o iniciar o continuar o dedicarse a emprendimientos que para cambiar de empleo. Ahora, nosotros hemos estado durante todo este tiempo atentos a no solamente el impacto y los rezagos que ha propiciado la pandemia estos dos años, durante todo el tiempo que se mantuvo las restricciones y demás, desde el aspecto educativo. Hemos estado viendo la reincorporación paulatina del sector empresarial. Pero ese clima laboral, ese clima de estabilidad laboral, ¿qué nos dice? La gente tiene confianza en que de aquí, y hace poco compartíamos también resultados de encuestas, que hablaban de aquí a seis meses, ¿cuál es la sensación que tiene la gente en cuanto a la posibilidad de encontrar un mejor empleo? O de que la situación laboral pueda mejorar? Bueno, a ver, ya antes de que hubiera esta crisis de los cierres y la crisis de julio, ya el último informe del índice de confianza del consumidor panameño, publicado por el Marketing Group y la Cámara de Comercio, señalaba que el 85% de los panameños no visualizaba conseguir empleo en los próximos seis meses, o bien no tenía empleo o no visualizaba obtenerlo en seis meses. En mayo, la encuestadora Ipsos indicó que el 93% de los panameños temía por su empleo. Ahora, agreguémosle a esto lo que pasó. O sea, lamentablemente, los cierres y esta crisis en una economía, insisto, 70% presencial, nos echó para atrás. De hecho, ya a pesar de los aumentos significativos en la planilla estatal, hasta junio, en Mitradel había tramitado 42% menos contratos laborales que en el mismo periodo del 2019. Entonces, definitivamente, el clima va a reinar, va a seguir la incertidumbre. El peor enemigo que tiene la generación de empleo es la incertidumbre. Mientras no haya confianza, no habrá inversión privada. Sin inversión privada, no habrá generación de empleo formal. Lo estamos viendo. Si hay demanda y no hay inversión privada, se va a generar empleo informal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, para poner las cosas en perspectiva, mencioné hace un momento que en el 2019, a pesar de que se tramitaron 378.000 nuevos contratos laborales por parte de Mitradel, se agregaron a la economía 52.040 nuevos empleos, todos informales. Entonces, como referencia, entre octubre del 2021 y abril del 2022, se agregaron más de 60.000 informales a la economía. Entonces, estamos en un proceso acelerado de precarización y estatización del empleo, producto de la pérdida de confianza o el deterioro en la confianza en el clima de inversiones en el país. Y mientras eso no se mejore, vamos a seguir viendo un aumento de la informalidad, más que de la generación de empleo formal. Y seguramente en lo próximo podremos hablar también, don René, en otro momento, acerca de ese impacto que pueda tener el establecimiento de acuerdos a través de esta mesa única de diálogo, al margen de que el sector privado ha dicho, ojo, que aquí se están acordando cosas de las que no estamos participando y que no vamos a reconocer. Pero eso será oportuno hacerlo más adelante. Le agradezco la oportunidad, como siempre, de acompañarnos en este espacio y a través de su análisis compartir también la experiencia sobre este tema. Gracias por la invitación. Hasta luego. Vamos a avanzar siendo las 7.19 minutos de la mañana.